Lléname, lléname de tu poder Y de tu Espíritu Santo Llévame, lléname a tu presencia Quiero ver tu gloria Lléname, lléname De tu poder y de tu Espíritu Santo De tu poder y de tu Espíritu Santo Llévame, lléname a tu presencia Quiero ver tu gloria A tu presencia Quiero ver tu gloria Lléname, lléname de tu poder Y de tu Espíritu Santo De tu poder y de tu Espíritu Santo Llévame, llévame a tu presencia A tu presencia, quiero ver tu gloria A tu presencia, quiero ver tu gloria Lléname, lléname de tu poder Y de tu Espíritu Santo Llévame, lléname a tu Espíritu Santo Llévame, lléname a tu presencia Llévame, lléname a tu presencia Quiero ver tu gloria Llévame, lléname de tu poder Y de tu Espíritu Santo De tu poder y de tu Espíritu Santo Llévame, lléname a tu presencia 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 Llévame, lléname a tu presencia